La Escuela México-Estado de Guerrero recibió el símbolo patrio mexicano de manos del embajador de México en Chile, Rubén Beltrán Guerrero, quien además entregó al establecimiento una biblioteca compuesta por más de 200 ejemplares. El colegio, al cual solo asisten varones y que se ubica en el puerto de Talcahuano, 520 kilómetros al sur de Santiago, destaca por el alto rendimiento que han tenido sus alumnos en las pruebas de conocimientos nacionales. Los docentes de la escuela compartieron con el embajador Beltrán Guerrero y dialogaron respecto a la importancia que tiene el apoyo mexicano a la educación de los menores que cursan la enseñanza básica en este colegio. La Escuela México-Estado de Guerrero funciona en un edificio de tres pisos desde 1963. Infraestructura que se levantó gracias al Plan Chileno-Mexicano de Cooperación Fraternal 1960-1964 y, en la actualidad, tiene una matrícula de 717 alumnos varones. En el marco de la visita a la escuela, el embajador Beltrán Guerrero y el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, firmaron un memorando de entendimiento para incrementar las relaciones bilaterales entre México y ese puerto chileno. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.